¿Cómo es Jessica? Jessica es medio alta, bonita, morena, muy trabajadora, tiene los ojos marrones y el pelo negro y el pelo muy largo. Inteligente y tacaño. ¿Tacaño? ¿Me prestas 20 dólares? Sí, es tacaño. Es perezoso pero muy divertido. Le gusta contar chistes. También es hablador y muy sociable. ¿Tienes un perro? Sí, se llama queso. Es muy gordo. Le gusta comer mucho. Melanie es morena. Tiene el pelo negro. Oh, no, me equivoqué. Es rubia. Oh, no, es pelirroja. Oh, no, me equivoqué. Oh, no, me equivoqué. ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video.